Bienvenidos al día 54 de Cambio Físico. Hoy cumplimos tres meses desde que empecé a cambiar mi rutina, desde que empecé a cambiar mi vida. Empezamos el 26 de junio, hoy estamos a 26 de septiembre. En marzo de 2024 pesaba 157 kilos. Y a partir de marzo de este año empecé a cuidarme un poquito más. Pero es verdad que el cambio importante y el cambio grande ha venido desde hace tres meses. La gran mayoría del peso que he perdido han sido estos tres meses. Actualmente estoy en 126 kilos. He perdido un total de 31 desde marzo de este año. Y como os digo, la gran mayoría de peso, entre 20 y 22 kilos, han sido estos tres meses en los que he tenido una disciplina de la que estoy muy orgulloso. La clave para mí ha sido el déficit calórico. Al final no queda otra. Y he tenido que controlarme en momentos donde era lo que me tocaba. Sé que no pasa nada por un día comer un postre, por saltarte la dieta, por tal, pero yo quería hacer ese esfuerzo y entrenar. Entrenar mucho. Son 54 que se hice pronto. 54 entrenamientos que he compartido en redes sociales. Imaginaos todo lo que hay detrás de cámaras. Hay días que no me apetecía una mierda, hay días que lo he pasado mal, pero creo sinceramente que cuando la motivación no llega, la disciplina te levanta. Que es básicamente el resumen de lo que ha sido mi carrera, si podemos llamarlo así, como creador de contenido. Seré mejor o peor, me da igual, eso cada uno tiene su opinión y es respetable, pero yo he sido en mi trabajo muy disciplinado. Y esa disciplina que tenía en el trabajo, la he trasladado a mí. Y el cambio que he pegado de mentalidad y de vida ha sido brutal. Por cierto, algo en lo que he notado mucho mi cambio, y que me está incluso ahora jodiendo, es en la ropa. He perdido dos tallas de ropa, el 80% de la ropa no la puedo utilizar, porque me queda extremadamente grande. Y estoy empezando a utilizar ropa que llevaba casi a... Iba a decir que llevaba cuando estudiaba. Igual tanto no, pero casi. Comparto esto también para que os sirva de motivación, para que veáis que las cosas se pueden conseguir. Lo importante, siempre lo digo, es tener el objetivo en la cabeza. Y cuando uno esté preparado, mentalmente se va a ver suficientemente preparado para hacerlo y para conseguirlo. Esto no quiero que sirva para que os comparéis conmigo, porque cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada contexto es diferente, y cada uno de nosotros vive en situaciones muy, muy diferentes por el motivo que sean. Escuchando a Ibai, yo creo que os podéis dar cuenta de que es el ejemplo perfecto, de que puede fallar muchísimas veces, pero si sigues y encuentras la manera, lo vas a conseguir. Y ahí entra la disciplina. ¿Qué? Yo siempre supe que Ibai tiene mucha disciplina de haber mostrado en su trabajo, y tú también la tienes. De verdad que tú también la tienes. es redirigirla hacia tu cuidado, que es lo más importante. Gente, de verdad, gracias a todos de corazón. Seguimos, continuamos, y un abrazo a todos. Nos vemos.